Nuevas de Paz Generaciones en su presencia En el verano de 1995, en un descanso del cuerpo de ciclistas a orilla de carretera y bajo la sombra de un árbol, surgió el anhelo en un grupo de jovencidos el alabar a Dios con instrumentos diferentes y de una manera poco usual. Fue así que nació el conjunto andino que más tarde pasó a llamarse Fusión Jubal. Hoy, 25 años después, vuelvo a convocar a los primeros y a los postreros para que nuevamente alabemos a Dios de esa manera tan diferente como sabemos hacerlo. Porque a la verdad, y al igual que ustedes, yo también quiero más. Gracias por ver el video. 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 Quiero que... 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 Y... Quiero que... Quiero que... Quiero que... Quiero que... Quiero que... Quiero que... Gracias por ver el video.